¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está haciendo el puto manco este, tío? ¿Por qué no puedo seguir por aquí? ¿Qué haces, tío? ¡Hostia, qué coño es esta mierda! ¡No! ¡No! ¡Que me ha matao! ¡Hija de puta! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! Me mató. Me mató. Tu cara hasta el final. Puta vida. Vale, madre mía. Y yo, tío, pero qué mierda, pero si me ha hecho un ataque super... Qué cojones ha sido eso, tío. ¡Qué mierda, qué mierda! Dany, extrae ese que hace el Kraken. Ahí está, ahí voy. ¡Ah! ¿Puedes animarme a ver que ya está bien muerto? Eso, ahí está lo bonito de este monstruo. De este monstruo. Está campeando seguro, está campeándolo seguro. ¡No! 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 ¿Puedo para acá? ¡Cojones! ¡No! ¡Cojones! A ver, coño. ¡No, hombre! ¡Lo han animado! ¡No! ¡No! No sé qué hacer. Esperame. ¡Ah! De ahí ya han caído los paracaídos. ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien! Me ha encontrado el Norte. Está por allí. ¿Ves el UAV que pone a por el AK? ¡Ahí está! ¡Va a venir para acá, Antonio! ¡Va a venir para acá! ¡Va a venir para acá! ¡Va a venir para acá! ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Voy a poner trampa. Trampa no. ¡Va a activar el 2, me va a atropar! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡No dispare, no dispare! ¡Va a poner la trampa! 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 ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está ya! ¡Va a poner la trampa! ¡Va a poner la trampa! ¡Que veo que la trampa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo he atrapado! ¡Está de blindaje entero, tío! ¡Qué puto manco al tío vale escudo cuando no está ni cerca! ¡Va a poner la trampa! ¡Y para, Antonio! ¡Va a ponerle trampa algo! ¡Hostia! Estoy tirando los puntitos que ha puesto. ¡Hostia! ¡No quema, coño! ¡Venga cojone! ¡Vamos! 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 ese tiene un arpón, cuando lo tira atrapa a los bichos. Entonces si está atrapado tienes que intentar tú tirarle... Ah, no, estábate. No. What? Ahí está, estábite, estábite, estábite. Estábite, estábite, estábite. Estábate, corre, tira el trapo ese. El trapo la arena a los cojones. Creo que esa es. ¡Corre, corre, Antonio! ¡Negro! ¡Puta vida, negro! Teníamos la partida ganada, tío, Antonio, nos has perdido la partida. Pero tío, le he dado. Dale, no es lo que he de cuenta, pero lo he de cuenta de atrapa al bicho. Hombre, si el bicho se escapa, justamente. Teníamos la partida ganada, claro. Está muy lento. Tienes que ir más rápido, tío. Me voy a la base a ver la ciudad que puede. no sabe moverte. Vamos a ver, Daisy, dinos dónde están. ¡Vamos, polla cojones! ¡Hostia puta, vienes un beso! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos aquí peleando con un puto monstruo! Yo creo que nos dé este Tengo tráqueos aquí. Yo, Daisy. ¡Cuida Daisy, Antonio, joder! Daisy, va para atrás. Bueno, quita los pies, obviamente. Ya me interviene, que dice lo que dice. Llega Daisy. Yo sigo al perro, ¿eh? El perro cuando va. Me está cortando. ¿El qué? Esto me está adelantando, a ver si lo pilla. No, por aquí no está antes. Daisy está perdida, ¿en serio? Mientras tiene la cosita amarilla esa... Joder, fuck. ¿A nivel 3 ya? Joder, no me ha salido desde el nivel 3. No, vale, vale. Daisy, ¿dónde me estás llevando? Está en fase 2, tranquilo. Vale, vale, vale. Acaba de conseguirla. Si lo podemos atrapar ahora, Antonio. ¡En serio! ¡Daisy era el gilipollas! Venga, cómeme los huevos, Daisy. Solamente... La encontró, la encontró, Daisy, la encontró, ¿eh? ¿Ha visto al perro? Tíralo, tíralo el de esto cuando pueda. Tíralo el dome al bicho. Tíralo... ¡Ay! Vale. Viste a que la trampas, dice. ¡Venga! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Me voy a cagar en la puta madre! Pero qué asco de mala suerte, tío. Un minuto. Qué asco de la trail de partidos. ¡Vamos después, tío! Tep8 ¡Vamos a 엄청ar hacia atrás! Vamos a darle más. Vamos a darle más. Vamos a darle más. No tiene más. Shrame lacopa Fñze bronce. Murión, cumplió todo de la McLarencia. Si se larga, ¡no! No creo que con el medio más va volando y cuando llegan los monstruos no tengo jetpack. Vamos, siga ahí, Antonio, que el peor sabe más menos pronto. Sí, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo de cerca. Aunque estamos dando un poquito de vueltas en círculo, me parece a mí. Es que el tío está jugando con nosotros. ¡Eh! Parece que la... Si sale en robo que la ha encontrado, ¿no? Sí, 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 sí. Pues está aquí entonces, no sé, no lo veo. ¿Cómo? Mirad donde está mirando el perro, que está ruñándole. Qué es que está mirando la pared. ¡Eh, trampa! 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 ¡Ah, no! ¡Está poniendo! ¡No! ¡No! ¡Escapai! No voy a poner trampa, ni si te mueles te cae la trampa. No la voy a poner ahora, eh. ¡Ah, puto retrasado! Me ha dicho que no la pongas, ¿por qué está puesta? It was supposed to start. jose jose que muertido me hago la puta se ha ido ya la puta pero no la vaya a poner ya escapa cuando ya cuando ya le da a poner una por mi puta vida si ahí te voy me voy a ir hacia el momento en que se me ocurrió poner el puto trapez joder no no uff venga venga oh joder tío venga 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 hijo de puta que te llega con el fuego aquí tío oh joder tío venga 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 v oh van a ne Кто morra no 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 no? oh no Gmail madre no no evil he idee no no двигate no 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 farklı esa De ahí si se raya, ¡eh! Ah, vale, kick up, cojones. Estoy rayando, no sé lo que significa eso. ¡Eh! Ahí está, ahí está el bicho, ahí está el bicho. ¿Le pongo el de esto? Está muleo, está muleo. Mira, el puntito rojo es el malo. Si lo ves cerca, márcalo. Si no, no. Si yo he pegado a tu culo, vamos. Ahí está el bicho. Pega turbo, pega turbo. Es que no sé si está lejos ahora mismo. El bicho. No, 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 no llega al campo, ¿eh? Por eso no lo pongo. Espérate, espérate. Me parece que sí. Ahora sí. No, no, voy a tirarlo. Mientras el bicho corre, pues se mueve, se escapa el tío. Pero corta camino, Antonio. No siga en línea recta. Corta camino. Vale. El bicho es más rápido que tú. Mira por dónde mira Daisy. Que Daisy, o sea, ¿dónde está el bicho, ¿sabes? Fue, Daisy está atrás de nosotros. Nos está siguiendo, vamos. No, 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 no. No, espérate. Sí, sí, no, está siguiendo, vamos. Hay, 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 hay. Hostia. Hay una puta trampa, tío. Está bien nota. Se ha sacado más nota, eh. ¡Aaah! Pero Mr.Vinor era mucho antes. La sube cojones. Tengo aquí... ¿Lo pongo? Si, no, es que no sé. Esa me jodió bastante, eh. ¡Hostia, en él! ¡Venga ya, hombre! ¡Me ha dado un aire, tío! ¡No! ¡Salta! ¡Me esquiva cojones! ¡No, coño! ¡Aaah! ¡Qué maldita sea! Me ha quedado más tiempo muerto que vivo, tío. ¡Puta vida! ¡Hostia, pues está jodedísimo, ¿no? ¡Me voy a curarte! ¡No! ¡Me cura aquí otro, tío! ¡No, cure! ¡Vale, da igual! ¡Venga, Daisy! ¡Qué mágica! ¡Puta vida, tío! ¡Dizzy quiere seguir el dinero esta! Me ha tocado un retrasalto, tío. Me ha tocado un retrasalto, tío. ¡Ahí le ha atrapado a mí, Antonio! ¡Vamos! ¡Y si no sé yo si ponerlo! ¡Le ha atrapado a por los cerdos! ¡Le quedan dos barretas de vida a crear bichos, eh! ¡Me han dado good girl! ¡Follow Daisy, por seis! ¡Eh, aquí está el monstruo! ¿Está ahí? ¡Lo voy a explotar! ¡Cabrón, ha comido otra vez, cabrón, tío! Me falta de anticipar por donde va ahí. Creo que lo puedo atrapar ahí, ¿no? Ahí lo he atrapado, ahí lo he atrapado. Bueno, Antonio. En el que te voy a curar, te puedo curar. ¡O sea, me sigue el monstruo de cerca! ¡No, eso no me había ido a cuenta! Tengo el monstruo en mi puta cara, tío. No puedo, no puedo subir, tío. Joder, macho. Puto monstruo, tío. Me ha dado a la puta roca, el cabrón, ¿eh? ¿Me estás intentando matar del todo, tío? Me estás intentando matar del todo, tío. No pasa nada. Mientras no te comas, no pasa nada. ¡Ah, que el monstruo puede comer gente! Sí. Tienen lo que es poca vida. ¡Hostia, qué coño! ¡Ajá, la trampa! ¡Ajá, la trampa! ¿Qué cojones? ¿Por qué le da el...? ¡Ah! Ya no le hacía vida al cabrón, ¿eh? Sí, pues como sale a correr el seriente dentro del todo, estamos dolidos. Sí. A ver, de verdad. Dale, dale, dale. No, la trampa está aquí, no sepa. Está el cabrón, el tío está asustadísimo. El tío está cagado, vamos. A ver, seguimos, pero el tío va más rápido. ¡Hostia! ¡Hay un contra el bicho aquí! ¡Tómenme los huevos! No, 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 no. Lo he hecho contra el bicho, seguimos. Ya, ya, estoy huyendo, pero vamos. Aquí se caga un tío. ¡Ultra vida, tío! Está aquí el monstruo, ¿no? Por aquí encima no está, creo. ¡Hostia! ¡Galla, hombre! ¡Hostia! Me ha tirado al suelo, tío. Pero había una barandía en medio. ¿Cómo la roca ha hecho noclip o algo? Lo tengo, lo tengo. ¿Le tiro el atapamento aquí? No, está dejo, creo. ¿Veis? Está el bicho, lo veis. Se ha marcado. Cojones, se hubiera... A ver. Bueno, está marcado. Ahí, dale el cabrón a todas las paredes. A la esquina, cabrón. Toma. Aquí está, pegando este hombre. ¿Cómo vais? Aquí me parece que va a matar al gorila este. ¿Al gorila? Al gorila, coño. Al gorila. Al King Kong, tío, pobrecito. ¿Este tiempo qué significa? ¿Estás en la tercera fase? Me parece que no, ¿no? He quedado poquísima vida en negro. Sí, sí, le quedé poquísima vida. Pero si nos pone la vida arriba, quiere decir que... ¡Está aquí! ¡Hostia! No le vayas a poner la trampa. Ya, 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 ya. Ah, ¿es el trompero? Dale a la Q, dice. Y huye. Antonio es trompero, eh. No lo veo. ¿Hay hueco? ¿Hay hueco en la partida o...? Tío, por aquí, tío, por aquí. Ahora hay moro que está lleno. Digo que yo puedo hacer cualquier cosa. Menos el monstruo. No, hay milóbulos de... Esquíl. Ahora está lleno. Bueno. Ahora me voy yo, tranquilo. No, el... Corriendo sobre metal, me parece que poca vida un puede coger, ¿no? ¡Hostia, hombre! ¡Que cojones! ¡Me cago en la puta! Este va co与 un bicho de mierda. En la tierra, creo que... Que parecía que estaba muerto. No, es que... Uy, coño, me volí. Argullo, hijo puta. Este sí se camufla como sufrirá una piedra. No queda la vida, muerte, muerte, muerte. 3, 2, 1. ¡Wuuuuu! Match bonus. Winner match. WOOOOO! Printed puntos. Quien follow Daisy? 60 metros. Me dan logo por seguir a Daisy, tío. Pues tú eres la trampera, tío. Tío, no me digas trampera, soy trampera. Tío, pues yo en 187 de daño. Qué broma, qué broma. Y hasta aquí el primer episodio de Volve. Podéis darle like y favorito si os ha gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y venga, hasta el próximo vídeo.